Segundo bloque de Patagonia Sur Sur y seguimos escuchando esta apasionante historia de tres generaciones viviendo del ovino y buscando la mejor genética para que se adapte a este lugar que es un desierto frío. Realitran, núcleo genético Texel de origen inglés y francés. Centro de capacitación y laboratorio de biotecnologías ovinas. Inseminación artificial, congelación y transferencia de embriones. Venta de reproductores Texel. Formación y venta de perros protectores de ganado, pastor de Anatolia. Cabaña Texel Realitran, Chile. Contacto guillermo arroba texelralitran.cl. Vimaleu SRL. Alimentos balanceados fabricados en la Patagonia. Todos los equipos de Balanzas Hook poseen comunicación Wi-Fi y Bluetooth. Datos compatibles con plataformas web. Balanzas Hook. Tu producción vale lo que pesa. Área rural y urbana. Experiencia, calidad, compromiso. www.silmixa.com.ar Laboratorio de biotecnología animal Victoria. Produciendo genética de excelencia día a día. Valle de Víctor. Arequipa. Perú. Y bueno, es una historia larga, Pablo, porque... Larga, pero además de larga, muy intensiva. Porque, bueno, mi papá, si bien mi abuelo estaba muy ligado a la oveja, es distinto ser un empleado. Otra cosa es administrar el propio negocio. Entonces mi papá le tocó aprender a fuerza con esta primera unidad productiva que él la llamó Rincón Chileno, porque tenía su rincón español y su rincón chileno de este lado. Rincón Chileno la recibió con ovejas. Tenía una operación tradicional corriel, en donde la lana era el principal producto. Hasta ese momento no se cuestionaban muchas alternativas al corriel, porque era el material genético que había a las vueltas y que era muy rentable. Independiente de las vicisitudes del mercado, era el animal de moda. Pasaron los años, mi papá se consolidó como un muy buen productor. Digamos, con el correr del tiempo llegó la inquietud, ¿cierto?, de afinar, porque las lanas finas obtenían un sobreprecio que las lanas corriel, de alguna manera, no lo obtenían. En ese momento ya el mercado carnicero de Magallanes había dado un salto, ¿cierto? Por lo tanto, el primer producto que producía en las estancias de Magallanes era el cordero patagónico, que ya se había empezado a exportar y todo. A diferencia de los inicios, se incorporó en el primer, digamos, intento de innovar el merino hastao, que en ese tiempo le llamaban el merino argentino, que era una complejidad de manejo, ¿no? Están las ovejas, muchas de las ovejas tenían el gen hastao y tratamos de incorporar genética. En esa oportunidad mi padre trató de generar, de incorporar genética a Pol, con todo lo que se demoró en limpiar esa característica que hasta el día final no se logró. Siempre había un componente que volvía a ser recibida hasta... Se mejoró esa situación. Efectivamente se vendió lana en ese tiempo, como en 5 dólares y medio, lo cual era un tremendo precio para lo que se obtenía generalmente en ese mercado. Había una asociación de ganaderos que se llamaba Gula Meat y se encargaba de comercializar medianamente directo a los distintos nichos de mercado y esa lana iba muchas veces directa a Italia, a Alemania y las cuentas eran felices hasta que el mercado lanero, Pablo, sufría una depresión en los años 90, fines de los años 90 y también mi padre se da cuenta, tarde, pero se da cuenta que de alguna manera se había perdido aptitud carnicera y se había perdido reproducción versus lo que se tenía antes con el corrido. Mantel corto, la genética de un mantel corto, se presiona a poblado y se descubre una parte de la mesa. Hoy día lo entendemos y lo reflexionamos, pero en ese momento se buscaban explicaciones. De alguna manera fue una derrota porque la lana había dejado valer lo que llegó a valer y el principal producto que tenía la empresa también había perdido valor, que era el cordero, por varias características. Partimos la conversación contextualizando dónde estamos produciendo. O sea, yo no estoy diciendo que ninguna raza es mala ni es buena, pero hay razas que se llevan mejor con cierto ambiente y en este ambiente el corriel lo hizo muy bien. O sea, durante los años de producción con el corriel, independiente del micronaje de los vellones, el corriel cumplía, el corriel competía. En agosto, como te decía yo, todavía vemos ovejas comiendo verdín incipiente al lado de un planchón de hielo que todavía no se derrite. Y a nuestro juicio ese era un atributo que el resto de la raza con que se había innovado no tenían. Por lo tanto se había perdido esa característica de la rusticidad, la resistencia a las condiciones adversas. Por otro lado, nosotros, digamos, paralelamente tenemos veranos muy secos, muy amarillos, con poca proteína. Son muy pocos los campos de vega. Por lo tanto, proporcionalmente al campo son la nada misma. Entonces, por lo tanto, bueno, el problema era dual porque en invierno teníamos un cuello de botella y en verano teníamos otros otros cuello de botella. O sea, vivíamos en un cuello de botella y producíamos en un cuello de botella. Y bueno, se decide volver al corriel. Se tiza todos los merinos rojos y se vuelve al corriel. Esto estoy resumiendo en 15-20 años. Se vuelve al corriel y, bueno, me voy a estudiar. Yo soy médico veterinario de profesión. Hice mi memoria de título en producción ovina. Y bueno, tuve la oportunidad de viajar a Nueva Zelanda, Australia, Uruguay, algo a Argentina también. Y conocer realidades productivas diferentes y tratar de reflexionar y entender qué era lo que nos había pasado en este tiempo. En el 2008 tuve la oportunidad de ir a un congreso de genética en las termas del Arepey en Salto, en el norte de Uruguay. Y ahí fue el primer acercamiento con el Duny. Me quedó en la cabeza que muchos ganaderos tradicionales uruguayos que tenían cabaña de muchos años, corriel, estaban empezando a inquietarse por el Duny porque veían que afinar en el corriel no era fácil. Ellos tenían un programa nacional de afinamiento y en 12 años, me acuerdo patente, que en 12 años se había logrado afinar una micra. En 12 años de evaluaciones objetivas y de un trabajo mancomunado que difícilmente íbamos a lograr nosotros en Chile con los pocos productores que éramos. Y se había logrado afinar una micra. Entonces dije, ahí hay un mensaje potente, ¿no? Claro, siempre tenemos la idea de modernizar un poco nuestro corriel y todo, pero bueno, ahí hay un mensaje que haciendo todo bien o medianamente bien, la tasa de avance es baja. Y ya en ese tiempo, en el 2008, había muchos productores mirando al Duny que había ingresado en el 2003 al Uruguay a través de la cabaña Tres Árboles y que, bueno, ya habían resultados prometeores. Me quedó el nombre, tampoco es que profundicé mucho más. Y en el año 2011, cuando me toca hacernos cargo, junto con mi hermana Macarena, de esta, digamos, porque mi papá ya estaba en retirada, en franca retirada, nos toca hacernos cargo. Bueno, también nos planteamos, Pablo, de realmente no cometer los errores del pasado y meter todos los huevos en un solo canasto, pero así probar algo que nos permitiera tener una alternativa por la vía del hibridaje, mantener un hibrio. No estábamos tan cerrados a mantener una cruza, como en el caso de Nueva Zelanda, que la mayoría de las ovejas en Nueva Zelanda son composite. O, sencillamente, bueno, reemplazar nuestro viejo y querido corriel, ¿no? Bueno, nosotros invertimos en corriel en su oportunidad, importamos un carnero que estaba rankeado número uno en la base de datos de la evaluación genética de Nueva Zelanda, del 2011. Inseminamos, logramos bajar algunas micras, pero también después caíamos en la dualidad de con qué seguíamos, porque dábamos un paso para adelante y uno para atrás. Es decir, afinábamos un poco con un carnero excepcional y después otro que parecía fino, quizás no heredaba esa carne. Faltaba una, digamos, una, como un, no sé cómo decirlo, pero una sola línea productiva. Y acá, bueno, había un rango de finuras, ¿cierto? Había un rango de cobertura de cara, que era algo que era un problema para nosotros. Yo te comentaba que tenemos esa presencia en unas vegas productivas que tenemos. Tenemos una plantita que nosotros le decimos el colasorro, que se seca y, bueno, los animales tapados se arma como una pantallita de semillas secas acá en el copete y se mete esa semilla adentro de los ojos y nos genera daño ocular, conjuntivitis. Entonces es un problema para nosotros y privilegiamos animales muy descubiertos. Por más que seleccionamos siempre en el corrier por animales muy descubiertos, bueno, siempre caíamos en el vicio de cuán descubierto y por ahí nos íbamos a unos menos descubiertos y se presentaba este problema. Muy particular y muy específico, pero era nuestra realidad productiva. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!